¡Suscríbete! 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 Tú eres la canción que suena la radio Escucho la voz, la puedo escuchar Y esa es tu que nací en tu corazón Te paro a saltar, te voy a ver Tú eres la canción que suena la radio Escucho la voz, la puedo escuchar Y esa es tu que nací en tu corazón Te paro a saltar, te voy a saltar, te voy a saltar Te paro a saltar, te voy a saltar, te voy a saltar ¡Suscríbete al canal!